Radio del Sur presenta Café con Leche, con la noticia como quieres escucharla y a nuestro estilo ¿Cómo estás Pedro? Buenos días Coco, muchas gracias por haberme invitado a tu programa y bueno, aprovechando de estar acá en Pachacamac justamente para presentar la película en el Museo de Pachacamac, que es justamente el lugar donde se rodó la película uno de los lugares donde se rodó, inclusive en Pachacamac tenemos a Tupac que es uno de los protagonistas principales de la película es el perro sin pelo peruano que representa al perro milenario del Perú La raza ya es oficial, hay una ley que lo protege acá en el Perú fue declarado como patrimonio nacional es una ley que prevé justamente la difusión de la raza su preservación, su conservación y varios aspectos justamente para asegurar que ese perro acompaña y es en el Perú sin embargo, en otros países del mundo ya tienen muy buenos ejemplares que están mejorando su reproducción y que ahora sí ellos ya pueden apostar que el 100% de la raza de las crías van a ser perros sin pelo del Perú entonces eso es lo que Perú tiene que hacer y eso es lo que tenemos que proteger y tenemos que ser bien cautelosos para poder ser orgullosos y ser líderes de nuestro patrimonio Pachacamac es un sitio arqueológico, un museo que le ha dado bastante prioridad a este tema Isabel Cornejo, una arqueóloga que trabajó ahí fue la que descubrió momias de perros que estaban en el ritual esos testimonios están en la película justamente Isabel Cornejo es uno de los personajes hablamos de Arturo Jiménez Borja que es el que trajo perros sin pelo también a las ruinas Pedro, muchas gracias por estar con nosotros Muchas gracias a ustedes, Coco, muchas gracias Pedro Santiago Alemán, director de la película El perro sin pelo del Perú hoy con nosotros en Café con Leche ¡Mi Dile Baza! ¡Aspán! ¡Mi Dile Baza! ¡Mi Dile Baza! Mi Dile Baza! ¡Mi Dile Baza! ¡Esta es tu padre! No solamente la difusión, sino también darle valor para que la gente conozca no solamente nuestro perro peruano sin pelo porque no tiene pelo y nada más, sino porque detrás de la raza existe toda una historia, existe un conjunto de valores no solamente patrimoniales, sino también científicos. Un poco después hemos tenido el apoyo de difusión de la UNESCO, que ha bienvenido nuestra iniciativa, así que nos apoyaron con la difusión en la sede de la UNESCO en París. Se sigue criando, casi una manera silvestre diríamos, por los pueblitos, antes eran las aldeas, los pueblitos de pescadores, que ahora no son tan pueblitos, pero cuando sí se chula, cuando no tenía nada de piedras en acá, y todo era arena, tierra, y ahí como ya este perrito. También en Canquín, todas estas que fueron aldeas de pescadores, ahí está este perrito como parte de la familia, y salta en la arena, y salta y corretea con esa fuerza, como explicaba, por esa fuerza que tiene la pata trasera, porque se ha desarrollado gran parte en la arena. Y es que hay un elemento que hemos descuidado, que el escenario del medio ambiente ha influido muchísimo en nosotros, igual ha sido por el perrito, es posible que los grandes arenales hayan sido parte del porqué ese perro ha respondido genéticamente. Ambos tenemos un objetivo, el de revalorizar, no solamente al perro peruano, sino a muchos elementos peruanos que están cayendo en el olvido, como la quina, la vicuña, y en fin. Han ido adaptándose a los diversos cambios ambientales que tenía el Perú, y no solamente cambios ambientales de las 96 zonas de vida, sino también de los cambios climáticos. El cambio climático ahora es acelerado por un panetra, pero es acelerado, nada más, porque el cambio climático ha ido siempre. Este perrito debe haber pasado de una zona boscosa de la costa a una zona escéptica, y luego se acercona en las playas, arena total. No es casualidad de un grupo de señores que se les ocurre revalorizar al perro, sino que está en la mentalidad de las nuevas generaciones en el país, como sucede con otros elementos. Cuando el Perú se ha peleado por el pisco, sin embargo, ahora se pelea por el pisco, se pelea por la vicuña, se pelea, etc. ¿Cuántos? Más de... más de 500. Y fíjense, 500 años, este perrito, pesa todas las inclemencias, ha vivido. Causáticamente ha vivido, todavía vive. Causáticamente ha vivido, igual que nuestra lengua quechua. ¿Ya es? Pesa la gran imaginación al olvido lingüístico que hemos tenido, porque ha habido programas de castellanización fuerte. Y en el quechua, para el Perú, no podía ser menos, porque el quechua hay que revalorarlo. En el Perú, en Bolivia, en Colombia, es nuestra lengua nativa, así como el animal. Entonces, me he sumado a este proyecto con alma y corazón, porque yo digo, ¿por qué no el quechua? Si se pone en ruso, se pone en alemán, se pone en italiano y en francés, ¿por qué no el quechua? ¿Y por qué no las otras lenguas nativas? Entonces, por eso estoy comprometida con mi lengua, con mi cultura y con todos los elementos de la cultura. ¿Hay alguien aquí que sepa que yo hago? Es un elemento, así como es la comida, como son las huacas, como es la lengua, también este es un ser viviente que ha sobrevivido a todas las inclemencias del tiempo, del clima y de la presión social, cultural. ¿Qué es lo que le ha faltado? Le falta difusión, es lo que le falta, difusión y que la gente tome conciencia de que tenemos que revalorar nuestros valores, no solo el monumento a las huacas, sino la relación que hay con el hombre y el animal, el hombre y el medio ambiente, el hombre y todo lo que vive al entorno del hombre. Mirar, o sea, algo que era invisible, que no se veía o que no se quería reconocer, ahora la película lo rescata y se puede apreciar. Es decir, el marito, de verdad que ha sobrevivido a todo, a la marginación, a la indiferencia, incluso a la manera como se lo negaban, se lo llamaban carros chinos. A mí me encantaría aprender quechua, yo sé otro idioma en inglés, pero llevarlo más allá y encima con un producto que es de nosotros, entonces eso lo hace auténtico. Yo tengo una grata experiencia con este perro peruano y me gusta la idea de que se pueda seguir preparando para las demás personas que no tienen conocimiento alguno. Es muy cierto lo que hemos estado en el conversatorio diciendo, compartiendo ideas, de que está un poco marginado, un poco de lado, ¿no? Entonces, a mí sí me gustaría en particular traer a personas y decirles vengan, ¿no? Y vean qué tan importante es para nosotros porque está más fuera de nuestro país que aquí. Yo creo que yo como artista también siento la necesidad de involucrar a las personas, ¿no? De conocer más de este perro sin pelo. Que los artistas estamos en constante trabajo, ¿no? Y creo que a través de una imagen o a través de una obra artística podemos transmitir el mensaje del perro sin pelo de Perú. Mi sentimiento con el perro peruano sin pelo, este perro milenario, histórico, que está envuelto dentro de tantas historias y leyendas y ha sido el acompañante de nuestros antepasados. Mi sentimiento hacia él es que es una raza imprescindible en el Perú. Es parte de nuestro patrimonio cultural, debemos ser cada uno un vocero del perro peruano sin pelo y también tener este efecto multiplicador y tratando de pasar la información y tratando de que se conozca un poco más acerca de este lindo animal, compañero del Perú. Gracias a la pasión que él tiene por este perro tan importante para el Perú, me pudo transmitir esas ideas, ¿no? Porque la importancia que él quería darle a la parte histórica, ancestral de esta película, ¿no? El idioma quechua, las ruinas, el legado histórico de nuestros antepasados. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!